¡Suscríbete! 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 ¿De verdad no te lo sabes? Eso no es mentira, ya no se sabe mi nombre todavía. ¡Marrero! ¡Marrano! ¡No! ¡Eso es tremenda ofensa! Así no te puedo llamar. ¡Tremenda ofensa! Junior Morales, ¿cómo estás? Ay, gracias. Aquí todo muy bien, contento, pensando en ti todo el tiempo, toda la noche, ¿cómo la estarías pasando con tu esposo todo el cumpleaños? años como fue esa noche espectacular verdad sí muy bien gracias por pensar en nosotros me imagino que hicieron que hicieron las velas de la tarta juntos y después se destartalaron cómo estás cómo te ha ido tú sabes lo que quiere decir fuiki fuiki no hicieron fuiki fuiki no sé qué es fuiki 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 es que para mí es ir en moto ay dios mío pobre cama pobre cama dios mío bueno entonces vamos a presentar a nuestro invitado de hoy sí listo nuestro invitado de hoy es adrián más para el que pedimos un aplauso y ahí está en el estudio cuando ha llegado visto todo el mundo te quiere aquí porque será adrián que todo el mundo te quiere porque será porque será porque será porque será conozco a todo el mundo muchos años trabajando junto aquí en miami imagínate y todos nos conocemos y todo el mundo te admira marineros y marineros y hoy estás con nosotros para hablar un poquito de ti y sobre todo de ese proyecto en el que estás participando que se acaba de estrenar en el teatro trail a teatro lleno pero lleno de verdad el puesto de dos en casa con abrián más también los peachy boys bladimir escudero sahariz una propuesta que invita así que ya estás invitado llégate allí al teatro 3 guille favoreto ah el guille mira el guille ahí que hace del cangrejo michael molina hace el cangrejo un elenco maravilloso y la obra muy simpática de que va la obra aunque el título es bastante obvio no pero por si alguien tiene dudas la obra es una sátira una comedia sobre la situación de cuba en sobre todo después de la muerte de fidel como llega diez canales al poder como se mueve la familia el interior de la muerte de fidel el interior el interior de la vivienda esa casa de punto cero que era un misterio como vivían como se trataban salen a la luz una serie de relaciones sentimentales entre la familia de raúl y de fidel ya que son muy simpáticas y que rozan con la realidad pero como comedia al fin también se va un poquito más allá y yo que estuve en la premiere lo comentaba la capacidad que tienen ustedes de brindar emociones de despertar distintas emociones no es sólo la sonrisa porque mientras tú estás viendo la obra te recuerda el 11 de julio los momentos duros todo lo que vive el cubano te ponen imágenes al respecto pero además te devuelve a un fidel bien ridiculizado así de ridículo como era y es una obra que recordemos el teatro martín cuba que venía del teatro bufo el teatro del negrito la mulata y el español no y era todo una siempre era la sátira política y todo esto que tenemos una gran cultura en cuba de eso lo que pasa que la cercenaron en el 59 y el tipo de comedia se acabó pero es una sátira política maravillosa yo cuál es tu personaje adrián cuál es el puesto de la obra y y el personaje bueno ya se conocía por las redes sociales mira y qué lindo los hoy y pensamos que tú me pegaste la cabecita un poquito tú a mí o yo a ti yo tiendo a eso yo soy medio arrimador de cabecitas y te das un aire compadre es un viento llega a ser como un peo a diás canel mira qué bonito ahí adrián si ahí estaba haciendo novelas aquí en miami si te das como un parecido a diás canel más joven si la nariz la boca esto fue una película que es lo más difícil de interpretar el papel de diás canel lo más difícil de interpretar a diás canel es la o sea los los osos que es el personaje lo sacarle el suquito lo poco tipo que es no tiene características así muy bien tipo como un cuando digo personaje tipo me refiero al borracho al loco al excéntrico que se tiene características muy definidas él no él es muy soso muy falto de carisma ese tipo de cosas que a la hora de interpretar un personaje y sobre todo en la comedia se te dificulta mucho porque no tienes por dónde sacarle partido ya que se emborrache alguna estupidez las comete sin emborracharse a no ser que te pongas a hablar inglés y entonces yo empecé y dije bueno es la cosa está por aquí claro tengo que estirar por este lado entonces como ellos siempre están defendiendo lo indefendible y siempre hacen el ridículo porque hablan cosas que no tienen nada que ver con la realidad y que ni saben a veces están despegados completamente incoherente como que la revolución tiene que revolucionarse en un escenario en el que nadie se tiene que revolucionar eso no entiende nadie la revolución siempre se revoluciona en un escenario donde no tiene que revolucionarse dios increíble eso es como la tablita de estar ambientincular entonces ese tipo de cosas fue las que yo me apoderé y empecé a trabajar con eso empecé a jugar con ese tipo de cosas que ellos cuando la gente defiende lo indefendible no hay nada peor para un actor que actuar lo que no es real o sea cuando no partes de una realidad de un suceso de algo de un sentimiento interior de una cosa verdadera que funcione ya el actor tiene que empezar a echar mano a la imaginación y empezar a buscar caminos que que son difíciles y él era un personaje difícil para hacerlo no era un fidel que es un personaje tipo raúl y que son personajes muy característicos mucho es un personaje muy soso y tenía que irme por ahí y me bueno típico un puesto de dos un puesto de dos así y yo lo hice lo hice por ahí y me empezó a funcionar y caminó rapidísimo me llamaron de españa en muchos lugares entrevistando y con las redes sociales el mundo entero puede puede verte y con y bueno y la gente que está enterado un poco de la actualidad sabe que en el día de canel sí 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 fue una locura y después pues empezamos en la obra la fuimos madurando los pichiboy y ale maquito empezamos cómo surge esa unión ellos te ven a través de los vídeos y les gusta el personaje o no no nosotros nos conocemos hace tiempo ok lo que pasa es que no habíamos habíamos trabajado poco habíamos trabajado en memorias de la sierra yo hice una vez a me a a ver santamaría ok en un episodio y nos divertimos mucho la pasé de verdad lo más bien con ellos ahí y nos conocíamos de la televisión siempre estábamos ahí araneando conversando y tal pero no habíamos trabajado juntos entonces cuando ellos se proponen a hacer memorias de la sierra en el teatro sí me llaman para que yo les haga el che no y como era en el teatro para que también estuviera con ellos ahí como yo había hecho mucho teatro y tal y estuviera con ellos y él me dice ven para que me aconsejes me diga cómo funciona el teatro acuérdate que es primera vez que lo voy a hacer y no sé qué te pidieron consejos te pidieron consejos sí 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 pero lo tenía muy claro o sea cuando una persona está claro es algo intuitivo no a lo mejor no lo has hecho nunca pero tu intuición te iba para ese lado Ale tiene una intuición fabulosa es muy rápido tiene el sentido del ritmo del humor de las redes sociales o sea tenía la suplicacia de saber cómo y algunos consejos porque ahí está Sahari Fernández Sahari que ha hecho un tremendo elenco muy divertido a Sahari Vladimir Escudero también había hecho mucho teatro Guillermito y entonces pues estábamos todos un poco a la casa de que no cometiéramos errores del ABC pero la comedia era tan simpática que a veces se nos olvidaba todo y Adrián se tira Adrián se tira en el escenario se lanza del escenario que yo pensé que se había dado un golpe de una manera muy osada Lilo Vilaplana me llamó y me lo dijo que le encanta su manera de trabajar de entregarse al personaje y es así atrevido vamos a continuar hablando más sobre ti sobre esta obra pero ya que te tenemos aquí nos gustaría que te quedaras con nosotros durante el programa para comentar las noticias de actualidad las noticias virales y lo más tic toqueado o tic toqueando que se llama la sección está buenísimo porque así me entero lo que está pasando exactamente lo que está trending exactamente así que arrancamos usted le da paso así con esa voz que tiene lo que tiene Miami Live noticia trending lo que está impactando míralo bueno empezamos esta sección con la primera noticia trending y es la celebración que realizó ruso ex integrante del grupo orixas en las redes sociales por el día mundial del arte se celebró este 15 de abril y él compartió en sus redes sociales imágenes de lo que fue su participación en el grupo orixas y llamó mucho la atención esa participación porque en el grupo orixas había tres miembros que eran que y fíjate que tienen en cuenta celebrar los 25 años pero obviando la presencia de yotuel yotuel que formó parte de ruso roldán y hacían todo lo que tiene que ver con orixas todo aquel éxito de a lo cubano y tantos temas que sonaron muchísimo algunos incluso con mucho de del lirismo la idea de yotuel exactamente ellos se arrancaron hace 25 años en 2010 decidieron parar en 2015 volvieron otra vez a juntarse estuvieron seis años hasta el 2021 y parece que el grupo pues finalizó pero no de la mejor manera posible es como que ahora yo tenga alguna diferencia con mi colega irene o con tantas personas que han trabajado conmigo y en un momento determinado tengamos que mencionar a las personas y yo obvia irene obvia a otra al otro y es una falta de elegancia una falta de ética además y de y de sensibilidad porque eso forma parte de la historia de tuya como artista entiende de tu entrega como artista la gente le preguntaba en redes sociales oye porque has eliminado los fragmentos de las canciones donde cantaba yotuel o porque yotuel no aparece en ninguna de las fotografías en las que tú estás celebrando este día mundial del arte y también los 25 años de la formación de orixas y yotuel que era una parte importante de ese grupo y además colega tuyo no está ahí porque eso era lo que preguntaba la gente en las redes sociales y fíjate como ellos se han alejado de toda posibilidad de defender al pueblo cubano de meterse en los temas políticos como lo ha hecho yotuel quizá sea por eso ya sea en patria y vida y en distintos eventos donde ha participado de una manera muy osada muy valiente pregunto tú los conoces los conozco y los he entrevistado a los tres y que a yotuel a russo ya y en las distancias cortas que te parece en aquel momento estaban los tres juntos en radio taíno y los entrevisté en una buena hora en radio taíno y veías en ese momento había buena química estaban unidos ellos hacen atletismo porque las distancias cortas las distancias cortas bueno que estaban cerca estábamos cerca en la cabina estábamos como estábamos así como estamos nosotros ahora así conversando los tres bueno los cuatro que no hablaron de youtube exactamente obviaron su sí es como si dicen celebran hablaron de la historia de oricha y no hablaron de de otro integrante y eso es una falta de respeto sí está mal realmente claro que sí bajo el concepto que sea claro entonces yo y lo dije eso se trata y ahí se deja ver la elegancia tuya como persona como artista porque es bonito que tú digas yo tú él formó parte nuestra pensamos diferente tuvimos diferencia algún problema pero formó parte nuestra y en ese tiempo hicimos historia sonamos cantidad tuvimos éxito juntos porque el éxito vino del trabajo en y toda esa creación fue un equipo claro así mejor seguimos tú estás al tanto de la diosa y de seide y la niña la seide la niña la diosa yo realmente soy católico eres católico también tienes la palabra de ahora mismo también tiene la palabra de honor bueno la sede y la niña y la diosa están ahí envueltas un poquito en polémica porque ese de la niña hizo una transmisión en vivo y le pidieron que cantara una canción del artista de de se supone que la diosa y ella como que respondió que la diosa no tenía ninguna canción entonces el marido de la diosa rey mao que su productor le respondió la reto a que cantara con ella una canción en su próximo show y ahora la diosa hablado que lo que ha dicho y la canción es mi mayor venganza que la hizo popular la india y ahora la diosa se muestra como que ella no tiene que pasar por encima de nadie es decir no tiene que apagar el brillo de nadie para ella lucir para ser artista fíjate que ahí está la diosa mamá es mamá aunque sus hijas crezcan y la mujer más emprendedora que puedas conocer no usa autotune cuando canta buena amiga buena madre una guerrera imparable todo eso es verdad se ha hecho sola sin palanca solo con el apoyo de sus seguidores y de su esposo y no necesita pisar a nadie para brillar ella es la de 40 tú sabes lo que es lo de 40 no la papaya de 40 las 7 los 7 puntos que la diosa pues ha compartido con sus seguidores que son esas características que ella considera que tiene que la diferencian de otras artistas esto se ha tomado en respuesta a lo que dijo se de la niña sobre ella que no tenía canciones para cantar sí y tú has oído la papaya de 40 libras sí por debajo del agua y muchos otros temas que te pueden gustar más o te pueden gustar menos pero bueno son temas que ella ha compuesto que ella canta y que los canta bien además un excelente intérprete vamos a dejarlo ahí y eso y muy valiente eso no cabe duda ninguna y todo el bullying en cuba pero le mostró mira aquí que puede crecer mucho más aparte aparte de su valentía pero además para india claro que sí pero además la papaya de 40 libras eso es un contenido tan lindo tan tan grande pero 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 que no está pasando el contenido junior que tú puedes cantar lo que tú quieras pero la cosa es que la pinguita de jardín que es otro tema que ella tiene la pinguita de jardín ella lo habló en la entrevista no te acuerdas que dijo la pinguita de jardín se llama así la pinguita de jardín y yo le dije la próxima vez a un tema que hable de la polla de jardín que me fue disculpa disculpa es que eso es una mala palabra donde en españa claro pero mira mi abuelo tenía una polla así varias pollas en depende como lo diga así y las crió a ti y las crió a ti y a ti y es pollo no es pollo no y crees ok es así programas y como si nunca hubiera visto una polla bueno por favor bueno ya dale paso a tic toqueando por favor dale paso a tic toqueando ya estamos tic toqueando así que quédate ahí no sé si ustedes se han sumado a muchos retos de tic toque han hecho alguno porque a veces hacen unos retos que hay más muerte que triunfadores mira la tengo mucho miedo yo creo que esta respuesta va como anillo al dedo a lo que hizo la siguiente no sé si tic toque el influencer de ponerse a bailar delante de un animal salvaje en un safari yo llegué a pensar que era inteligencia artificial en un safari en tanzania definitivamente gente para todos aquí estáis viendo en pantalla completa detrás de adrián más como esta mujer que no sé si creía que la leona era de mentira o estaba dormida si hay una debajito que está durmiendo y viene un muchacho detrás pero fíjate esa leona como la mira si no está puesta para saber afro bueno pero igualmente se está jugando la vida sí sí mira 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 cómo puso la patica mira también tiene un bajichupa puesto bajichupa entonces la mira que bien ella muy atrevida así pero eso es que ellos criaron los leones esos de chiquito mira el tema de los animales es un tema muy complicado y es que el animal lleva un momento que bueno el instinto animal el instinto y está ahí si se sienta amenazado si se siente en peligro sí o siente que le llama la atención algo que no se le olvida tiene su instinto de animal y te va a atacar exactamente para hacer un reto y conseguir millones de likes tiene casi un millón isabella con esta canción y con este reto viral le puede costar caro le puede costar la vida yo lo prefiero hacer delante un peluche más auténtico bueno ahora todo el mundo tiene en su casa un croma está muy bueno tú puedes comprar un croma vale 20 pesos te pones un croma y luego tú haces el baile y detrás ponen la imagen de la leona de un tigre un dinosaurio incluso quién sabe si eso eso no me lo parece a lo mejor eso está montado sí a mí no me lo pareció pero bueno detrás del tronco no veo los pies del muchacho pero también te acuerdas los juegos con las bolas cuando éramos niños las bolas y no se juega con dos bolas se juega con varias bolas y es tratar de que la bola entre en el hueco y es lo que hacen los muchachos precisamente en este vídeo que vamos a ver ahora son tan ocurrentes lo tenemos por ahí uchi y josué valdez inventaron una especie de parodia entre dos cubanos el primero hacen de personaje y luego de ellos mismos ellos haciendo de ellos mismos claro si estuvieron aquí también anteriormente entonces vamos a ver esta especie de parodia jugando ustedes dicen canicas yo no yo digo canicas ustedes vuelas pero bueno jugando bien vamos a verlo yo tengo más bolas que tú no yo tengo más bolas que tú hacer este tipo saca de la bola no me enseñan las tuyas más primero estas son mis bolas y usted me guajó y yo soy más de la olla vamos a la obra tú vas a ver gente se acerque el invierno se lo dijimos el rato es el invierno mira pichu pitusa y quieren jugar al quimbi cuarta ustedes contra nosotros no por dinero al quimbi cuarta dice dale es uno de ellos después toca las bolas aplausos para uchi y para josué por esas creaciones que hacen reír a muchos y muchos en las redes sociales muy ocurrentes y recordar también juega mucho con la por el bloqueo no tienen bola pero allá en cubano bolas ya no hay bolas no hay nada bueno pero en otros lugares a lo mejor ahí tampoco los niños se interesan en este tipo de juego bueno ya por lo y por el internet por el teléfono por las tablas está sustituyendo todo este tipo de juegos manuales además en cuba por ejemplo no hay ácido fólico y por lo tanto no hay mucha mucha mucho desarrollo cerebral por la falta de ácido fólico etcétera ok 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 vámonos ahora a un título de sustos sustos esto es muy ocurrente muy ocurrente lo están haciendo y de verdad que asusta porque imagínate cuando te ponen esa bocina con en fin no lo voy a contar para que lo vean y puedan impresionarse los que todavía no han visto este tipo de jarana parados tú crees no me parece me parece más bien casero vamos a ver sí y luego montado editado bueno vamos a verlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver , vamos a ver vamos a ver ¡Aplausos! Es un TikTok de ScarePrankUSA18 La verdad es que yo no creo que estén preparados Me parece más algo como que... Lo fueron grabando y los editaron después Pero fue casual, seguro, bromas que hicieron Pero es increíble, con esto hay que tener cuidado Hay muchas cosas estas que la gente Por los views Te pueden hacer infartar La gente se puede golpear La gente puede pasar cosas Y a veces se olvidan de eso ¡Ahhh! A Irene Continuamos, vamos a continuar Pero antes de ir a más videos Vamos a hablar un poquito más con Adrián Hablando de sustos ¿Alguna vez te has dado un susto así Trabajando en el escenario En algún rodaje de película He soñado mucho con Cosas que me asustan Que no me da tiempo a vestirme Que no salgo de escena a tiempo Porque no me cambié de ropa a tiempo Que no llego al teatro Pero tú lo has soñado ¿Nunca te ha pasado nada así? No, no, nunca Nunca me ha pasado una cosa así, no ¿Qué es lo más raro que te ha pasado trabajando en escena? ¡Oh! Es que me han pasado tantas cosas raras Porque a veces el público habla O le salen cosas ahí Que uno no se espera Y está en mitad de una escena Sí, 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 no Una vez en Cuba Yo estaba actuando en un pueblo Y estaba con un actor Que estaba cerca de mí Un actor famoso en Cuba ¿Quién? Y subió una señora Y le dijo Oye Estaba famoso Vladimir Cruz El de Fresa y Chocolate Sí Estábamos actuando en Zagua Y una señora subió al escenario Estábamos actuando nosotros así Haciendo unos cuentos Don Elio Jorge Cardoso Y subió una señora Y estaba obsesionada con él parece Y le decía Oye, oye Y entró al escenario Estábamos en el escenario Y entró En mitad de Y la de mí me miraba así Me hacía así como ella le decía Para invitarte a comer arroz con pollo Y a mí me dio mucha risa Claro, desconcentró Es una cosa muy loca Hay cada cosa Hay cada cosa Desconcentró totalmente Pero no Imagínate Son muchas Pasan muchas cosas Cuando uno ha actuado Y los escenarios Y el teatro es en vivo Al actor se le puede olvidar el texto E improvisar en ese momento Sí, claro Y eso salva la escena La salvas o la hundes Pero sí Sí, cómo no Tienes que improvisar Y tienes que buscar una solución rápido Porque Puedes perder un poco al elenco también Lo que pasa es que casi siempre Cuando trabajas en conjunto Tienes a alguien cerca Que sabe por dónde va la historia Y puedes Enganchar Enganchar Pero es complicado Cuando se le va la letra a un actor ¿Es más difícil hacer teatro antes? ¿Hacerlo ahora? ¿Es igual de difícil? Siempre es difícil Siempre es difícil El teatro es muy lindo A mí el teatro me fascina Yo creo en la adrenalina del teatro ¿Te gusta más que el cine? Por ejemplo No Me gustan los dos Adrián, me cuentan que hubo un tiempo de esplendor en el teatro En Miami Que después decayó un poco Pero te parece como que ahora está resurgiendo de nuevo Mira, ese es un tema Es un dilema Cuando yo viví aquí en el 2003 Me decían que Que el teatro Que no sé qué Miami siempre ha tenido historia de teatro Siempre ha tenido gente valiosísima Del teatro cubano Aquí en Miami Desde muchos años atrás Ejemplos de esos Hay muchísimos Se trabajó Aquí se hicieron puestas en escena Maravillosas Que una de las tareas Era decir que Miami Era el cementerio de los artistas Que no se valoraba El trabajo artístico Que se estaba haciendo en Miami Eso es otra cosa Pero que no se estaba haciendo Buen teatro en Miami Siempre se ha hecho buen teatro en Miami Pero te digo algo Que haya tenido más público Menos público No coincido con la idea Del cementerio de los artistas Eso lo he dicho En las redes sociales No, eso es un lema Porque cementerio de los artistas Fíjate Cementerio de los artistas Es donde te mueres sin atención Donde trabajas Y no ves frutos Porque aquí incluso Tú llegas Trabajas en cualquier cosa Y después llegas a tu casa Y tienes lo necesario Lo básico para vivir Y en Cuba Hay artistas que se han muerto En la nada Y en el olvido Pero lo que yo quiero decir Es que esa bola De nieve Que tiraron a andar Del cementerio de los artistas A los intelectuales en Cuba Y todo eso No era otro propósito Que ese mismo Que crearte un mito De que esto Hay una realidad Que es difícil Porque es otro ritmo de vida Es otra sociedad Donde tú tienes que tener Resuelto primero el pan Y después puedes dedicarte A la arte Y quizás también No hay el hábito De ir al teatro Lo que pasa es que Estos últimos años Ha venido Tanta inmigración Son tantos actores Tantos artistas Tantos humoristas Que han venido a Miami Y han empezado Y se ha venido tanta gente Que ya Hay más actores Aquí en Miami Que en la misma Cuba O sea Yo a veces me impresiono De la cantidad de actores Que hay aquí Buenos actores Buenos directores Gente con muchísimo talento Gente con mucho talento Que está aquí Y que todo el mundo Gracias a las redes sociales Han ido encontrando su camino Claro Y unos por las redes sociales Otros están actuando Otros hacen teatro Otros hacen cine Es maravilloso Y yo que llegué Hace menos de nueve meses Te digo que lo que he observado Es como artistas Que se unen Se llaman Oye vamos a hacer tal cosa Tal obra Vamos a cantar juntos Mira ve a ver mi obra O ve a ver mi presentación Que voy a cantar Me parece que las personas Se están uniendo Mucho más ahora Si, si No es que Siempre de cierta manera El gueto del teatro Siempre ha estado unido O sea A mí nunca me han dejado de llamar Para trabajar Desde que yo llegué Muy bien eso A mí Yo siempre he tenido Propuestas teatrales en la mano He hecho muchas Muchas obras de teatro en Miami Antes de que continúes Te voy a hacer una pregunta luego Déjame leer los comentarios Que tenemos mucha gente ahí Conectada ahora mismo en vivo Gracias a todos los que están En sintonía Con The Dolphin TV Viendo a esta hora de la noche En vivo Only Miami Live Voy a pasar a leer Algunos comentarios Que tenemos ahora mismo En este chat en vivo Dailin Rodríguez Buenas noches Dicen por aquí Ahmed Prieto Solo viven de Cuba No tienen otra cosa para vivir Viviendo en Kendal Un gran actor Excelente programa Buen equipo Ernesto Buenas noches Tremendo equipo Soy la patria Saludos Buenas noches Dice uno productor Dice mi mayor venganza Si la diosa es una envidiosa Saben que cada uno Dice aquí Lo que piensa Lo que cree Claro Zoila dice Me gusta el programa Porque están dando Amplia información De la obra teatral Y muy asentados Hablándole Entrevistado Se expresa muy bien ¿Será que tienes experiencia En la expresión? Claro que hablo bien el inglés Adrián Yo te quería preguntar Me has dicho que Gracias a Dios No te han dejado De llegar propuestas Desde que llegaste ¿Has tenido que rechazar Muchas de ellas? Sí Sí ¿Por qué? ¿Qué tienes en cuenta A la hora de rechazar una obra? No, no El tiempo A veces el tiempo A veces las posibilidades A veces estoy en otras cosas Y no voy a dedicarle el tiempo Que merece la obra Y lo digo directamente Yo Una de las obras Que siempre Quise hacer Fue Una obra que dirigió Nilo Cruz Aquí en el auditorio Me llamó para esa obra Y no la pude hacer Porque estaba en el proyecto Estaba montando Una clínica dental Que tiene mi esposa Sí Que nosotros tenemos Una clínica dental ¿Cómo se llama la clínica? Aqua Blue Dental Está en Kendal Y yo estaba montando Esa clínica Yo estaba en ese proceso Y le dije a Nilo No la puedo hacer Ahora Y es uno de los proyectos Que más me ha dolido Porque Nilo Cruz Yo he trabajado con él Por supuesto Me ha dirigido Y es un director Espectacular Un artista De los que yo llamo Un gran artista A un nivel Impresionante Y con el que me siento Fabulosamente bien trabajando A nivel intelectual Y a nivel práctico De teatro Y no la pude hacer Hay proyectos que duelen Que tú dices Yo quisiera estar ahí Ahí me dices Que te duele Porque no pudiste estar ¿Hay alguno que te duela Porque has estado Y has dicho Ay mi madre Yo no tenía que haber estado aquí Bueno Casi siempre pasa Por momentos pasa eso ¿Sí? Sí Quieres salir corriendo Lo que pasa es que siempre Yo le encuentro El camino positivo A todos los proyectos Yo creo Algo bueno hay que sacarle Yo creo que los proyectos Tienen siempre un lado bueno Y un lado no tan bueno Ajá Y si te vas para los lados malos Pues siempre vas a tener Cosas negativas que decir Y por supuesto Hay proyectos difíciles Hace poco vi a un actor A un actor De hecho conversé con él Y me comentó Que había una obra Que de hecho La vi hace poco aquí En Miami Con tres hombres Todo se desarrolla Con tres hombres Y esos hombres Tienen que acariciarse Tienen que besarse Etcétera ¿Qué harías en un caso así? ¿No estarías en esa obra? Ya lo hice ¿Lo hiciste? ¿Verdad? Yo trabajé en el público Y no resulta para nada complicado Yo trabajé en el público De Lorca Con Carlos Díaz Oye Plantado Plantada Lilo Vilaplana El caballo Sí Sí, sí, sí Eso era una Con Lilo Yo estuve Yo estuve haciendo Vairos reportajes Con Ariel Esto fue El caballo Sí En ese plano Que hacías desde El saco Con Ariel Texidó Este es El caballo Que estuviste grabando En un bohío ahí En Homestead Sí Esta película Esta película Es muy simpática Una película Que se agradece mucho Es una realidad Sí Ese bohío Se hizo en Hunter Lilo me llamó Para esta película Y me dijo Guajiro Quiero que hagas Un guajiro Diferente Quiero que hagas Un guajiro Muy 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 tranquilo Muy Yo lo tengo No te preocupes Vamos a hacerlo Confía en mí Y Y hablamos muchas cosas Sobre el guajiro Porque me hablaba De que en Cuba Habían personajes Muy 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 importantes Dentro de la Cinematografía Cinematografía cubana Como Mirabay Estaba Salvador Gu O sea Personajes que hicieron Guajiros Muy 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 Y yo le dije Dame la posibilidad De hacer mi guajiro En el cine Y entonces Él se quedó muy contento De verdad No El resultado fue La gente me habló Muy lindo De este personaje Y tienes el personaje La semana pasada Lilo Estuvo aquí Sí ¿Cómo se llama el personaje De mujer? Guajira ¿No? La guajira La guajira Se ve linda Se llama la guajira En Manuel Artime Yo recuerdo Que se estrenó Esta obra teatral No sé si era octubre Yo creo que era octubre Del 19 Antes de la pandemia Me parece Que yo cubrí También el estreno Teatral del caballo En el Manuel Artime Sí, claro En el 19 Creo que fue ¿No? Sí, sí Me parece que fue en el 19 Plantado Y Plantado Plantado Una maravilla Plantado fue una experiencia Para mí Espectacular Sí Espectacular Sí Y la hicimos Todo aquí en Miami Bueno Se hizo parte En Puerto Rico Yo no estuve en Puerto Rico Pero Una experiencia inolvidable Con los presos políticos La experiencia De hablar con ellos De ver a esas personas Con esa integridad Esos principios Con esos valores humanos Con esas características Que nunca Yo imaginé Que tuvieran Esa capacidad De perdón Esa capacidad Y no sé Si a ti te pasó también Y representar Y representar La historia Tal como fue Como ha sido ocultada Y yo había que ir Para el carro a llorar No, porque vosotros Os reunías Yo me acuerdo En una sala muy grande En el estudio Y ellos venían Y confesaban Exactamente Exactamente Y hay que decir también Que estaba muy bien lograda La escenografía Espectacular Daba terror Ir ahí Yo grababa Y me daba terror Entrar ahí En los lugares Donde tenían a la gente De pie Donde tenían a la gente Encerrada Espectacular O sea, actuar ahí Tiene que ser también Se llama Con la vivencia De tenerlos a ellos Sentados Viendo lo que estás haciendo Un compromiso increíble Eso Yo me sentía Muy responsable De lo que estaba haciendo Tenía Yo me acuerdo Que yo recogía A ver Rodríguez Por la mañana Por la mañana En su casa Abelito Mi amigo Mi hermano Por siempre Yo lo recogí ahí Y íbamos juntos A la grabación Íbamos hablando siempre Este tema De los presos políticos Porque nos había Impactado Tanto a él Como a mí A mí me habían hecho Muchos cuentos Yo tengo un Mediotillo Que había sido Preso político Que había sido Plantado Que me contaba Pero yo decía Está medio loco ya No le voy a creer Y después vi Que tantos cuentos A la vez Que eran lo mismo Me quedé impresionado La carga emotiva Ahí está A ver Esto Fue una experiencia Inolvidable Plantado para mí Una cosa así Que marcó Mi carrera Marcó Mi ser como actor De verdad A partir de ahí Las cosas Se hacen más Más livianas Y conocer a los presos Políticos Y presas políticas Presas que han estado Sufrieron mucho 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 El destierro Y además prisión Durante mucho tiempo Las cosas que contaron Y después bueno Teníamos Lilo tiene una comedia Romántica Muy buena En sus manos Que él quiere desarrollar La quiere hacer Y ojalá la pueda hacer Porque yo creo que El proyecto actual Ese Le va a quedar espectacular Le va a quedar espectacular Y ojalá aparezca La ayuda económica Para eso Pero Y ya está apareciendo Y tiene una comedia romántica Que es un vacío Sí Qué bueno Y entonces Espero que Que eso se dé Un abrazo para Lilo Vilaplana Un abrazo para él Todo lo bueno maestro Bueno Seguimos con TikTokeando Quedan ya dos Antes de que Adrián Seguimos con TikTokeando Yo estuve en el Teatro del Público Trabajé con Carlos Díaz en el Público Hice el Público Del Orca En Cuba Y era una obra En ese sentido Muy fuerte Y yo no la quería hacer Y después Mi esposa me dijo Me dijo Bueno si te sientes Que eres un actor limitado No la hagas No la haces ¿Cómo te va a decir eso? No, no, no Porque yo no la quería hacer Y bueno Y eso fue Esa fue una de las obras Ahí fue donde no quisiste hacerlo Pero nunca te propusieron Hacer un desnudo Ahí era Yo no me ponía ropa en el Público Ah era eso No, desnudo y muchas cosas ¿Sí? Sí, sí ¿Desnudo? Sí Ah bien, bien, bien Yo también lo haría Y más ahora que tengo este cuerpo No, ya no Ya yo no lo hago Me parece muy bien Ir a comerciales ahora Bueno Me han dicho que preferían Antes de ir a comerciales Ir a ver a Ultra ¿Te parece? A Ultra me parece muy bien Ultra es tan ocurrente Tan alegre Te llena de tanta energía Y también Amanda Y Amanda El de Ultra es La esposa Una mujer que explica Cómo se hizo un peinado Sí, una muchacha Una muchacha que explica Cómo se peinó Y tuvo un apagón también Se fue la corriente Etcétera Eso viene detrás Exactamente Detrás de Ultra Pero Ultra Se muestra un poco Como que simpático con la mujer Le dice que le va a hacer algo Y ella reacciona de esta manera Vamos a verlo Mira ¿Cómo es vivir con una mujer loca? ¿Por qué tú le dices eso a la gente? Ya nada más falta Que tú le digas a la gente Que yo te pego No mi amor Si tú eres un amor Ay Estás lindo Muy bien ¿Cómo te peinó? Soy yo misma ¿Cómo? Me lavé la cabeza ¿Con qué? Con champús ¿Cuál es? De ahí mi canela Ajá ¿Cuándo fue? Anoche Me la lavé Y me pasé el blog Y se fue la luz ¿Y qué pasó cuando se fue la luz? No, espera Porque yo no iba a dormir Con la cabeza Mojada ¿Pero se pasaron Un solo lado del blog? No, casi entero Por aquí Fue por ahí Y ahí ¿Cuándo fue la luz? ¿Por dónde te quedaste? Ahí Y por ahí Vienes a mí Dimitrix Vienes a mí Porque vamos a darle paso A ese video Que hemos preparado Recopilando Una actuación De Adrián Más En esta casa En The Dolphin TV ¿Quieres? A propósito Él estaba hablando ahorita Del guión Y ese video De 12 minutos Que nosotros lo contamos Es completamente sin guión Entre él y Alfredo Todo improvisado Improvisado Todo eso sin guión Muy bien eso Vamos a verlo Los dos son talentos Artistas Vamos a disfrutarlo Un poquito Antes de irnos Al confesionario VIP Tenemos acá En nuestro estudio De Contilo A nuestro presidente Díaz Chanel Que nos hablará De todo el avance Que va a estar Transcurriendo En este año ¿Cómo estás jefe? Muchas gracias No, no No, pero es que acá va usted Yo voy acá Ah, ¿quién es usted? No, dice Machi Que yo tengo El perfil este muy Muy bueno para la televisión Que emoción Que emoción jefe Al tenerlo aquí Me parecía mentira Cuando hoy en la asamblea De balance Y en la reunión Del núcleo Me decían que iba a estar Usted aquí en nuestro programa Para rasgar Junto con nosotros La costura Todos esos odiadores Merizo De tenerlo A usted aquí Sí, hemos estado trabajando En el balance Que está muy desbalanceado Sí Quisiéramos balancearlo Con el balance Del nuevo año Que hemos logrado balancear Sin balancear Y sin balancear Tampoco Pero estamos balanceando Lo que posiblemente Para este año Ya esté más balanceado El balance del año Bueno, más claro Ni el agua Presidente Queremos saber Nosotros Y por supuesto Nuestro querido público Más fiel Los odiadores Miamense ¿Cuáles son esos avances Que vamos a tener En este año? Sí Ya la hemos tocado Los logros Que tuvimos el año pasado Entre ellos Esa gran exportación De cubanos Que hemos tenido A través de los volcanes De Nicaragua Que hemos mandado ¿Usted cree? Sí Sí, sí Hemos mandado Más de 300 mil cubanos Que avance Dios mío A estudiar Los volcanes De Nicaragua Y creo que hemos tenido Un gran avance Porque han seguido Por todo El feria para arriba Y están llegando Ahora mismo Al norte Al norte De los odiadores ¿No? Sí Del pueblo Que nos imansilla Los estamos introduciendo Ayer Tenemos la tarea Y ya están llegando Por la frontera Qué bien Qué bien Presidente Qué bien Qué bien De verdad Me enorgullecen Esas palabras Presidente Y acerca de los presos políticos Que tanto se mencionan En las manipuladas redes sociales Que tenemos Dicen Por favor Por favor Que aquí en Cuba No hay presos políticos Estamos claros de eso No se pasa en la vida Diciendo que si tenemos Presos políticos Aquí no hay presos políticos ¿Usted cree? Sí Aquí lo que hay son Presos Que han tenido Que han infringido la ley Delitos Que han hecho delitos Van a dar Claro Delitos Que están cometiendo Por ejemplo Ahora este año Ya pusimos en marcha La nueva ley Todo aquel Que desacredite A un miembro De la revolución O a un miembro Del poder Del partido O del poder popular O se mofe O haga humor Entre redes sociales Con la revolución Va a ser sancionado Todo aquel Que lo haga Será sancionado Severamente Por eso me enorgullece Jefe Estar del lado de acá Del lado Del lado de ustedes No Porque bueno Si estuviera del otro lado Me viera inmerso En esa En esos vándalos Que van a ustedes A nada A darle machete Me imagino Vamos a darle Con el filo Con el mismo filo De este programa Con el filo del machete Vamos a cortarle La cabecita A todo el que la saque ¿Usted cree? Sí Yo creo Yo creo que sí Ya lo hemos hecho Anteriormente Y vamos a seguir Cortando cabezas Toda la que venga Que bien jefe Y para los nuevos avances En el sentido de la alimentación ¿Qué vamos a tener acá En nuestro país? Tenemos un avance inmenso Estamos trabajando En la ganadería ¡Guau! No sé si sabes Que hay una ley ya Para la ganadería No, no No tenemos ganado Pero tenemos la ley Está la ley Que es lo más importante Lo más importante Ya la tenemos Eso al pueblo le gusta Lo reconoce mucho Y este programa Que se dedica a las redes sociales Y a todas las redes Le decimos que Que las redes actualmente Están perdidas ¿Están? Perdidas ¿Usted cree? Sí Están perdidas No tenemos No tenemos ni ternillas No, es verdad Por eso llevamos este programa A nuestra televisión Siempre desde la verdad Y más con esta figura De usted Que más sinceridad Nos puede traer A estos amigos Televidentes Que nos ven Quisiera hablarle Del ganado ¿Qué piensa usted Del ganado Que tenemos acá En nuestro país? Mira, el ganado Le voy a decir algo Sinceramente El que empezó Con todo esto Fue nuestro comandante Le ligó la raza blanca Con la raza negra Y la raza negra Con la negra Y hizo de la blanca Para lograr una carne roja Guau Pero lo que pasa Es que No hemos visto La carne roja Está perdida jefe Está perdida Está perdida Hemos Retrocedido En ese proceso Esas grandes ideas De papá barba Que se mancillan Y continúan Con el legado de usted Que está llevando Que somos continuidad Así es Todos somos continuidad Y eso les molesta Les molesta A los odiadores Eso les molesta Más que una piedra En un zapato Así mismo Para aquel Que pueda tener un zapato Que aquí no tenemos No Bueno, no todos Pero hay muchos familiares Que no se olviden Y no se toman la Coca-Cola De la olvida Y están mandando El zapatico a la familia ¿Usted cree? Sí Ah bueno Lo estamos recibiendo Por la aeropuerta Lo ha dicho usted presidente También nos hablan De las redes En este nuevo año Que comienza No han habido manifestaciones No No han habido gente Que como decían El 2020 Como decían en esta canción De este odiador El mal músico Diría yo Yotuel Creo que se llama El dominó Se cierra en el 22 Chico Nos reímos De ustedes Sí Eso El pobre Está perdido Este muchacho No sé ni cómo se llama Porque la verdad Yo Te digo una cosa Soy muy malo Para las redes Para las redes sociales Para la otra Para la otra Soy bueno Para la otra Si somos Soy muy bueno Para la otra A mí la otra Me encanta Me encanta Sobre todo La ropa vieja Todo completo Ropa vieja Muy rica Muy rica La ropa vieja Esta no Esta me la pongo nueva Nueva Esta es portación jefe ¿No? No, Machi cuando sale Me compra mi ropita Sandro El nietecito El comandante Sí Sandro me compra Nuestro malcriadito Nuestro malcriadito El otro día Me compró unos pulovitos Le dije Sandrito No puedo ponerme esto Con un pirata adelante Las calles Son de los comunistas De nosotros ¿No? De los revolucionarios De los revolucionarios Y los huecos Del pueblo Ah bueno Pero el pueblo tiene algo Que es lo más importante Sí De los huecos Ahora me informaron Que hay más huecos que calle Sí Tenemos ese problema Yo voy a tener que cambiar Cambiar más huecos Para Voy a salir Los huecos son de los revolucionarios Y las calles Los pedacitos que quedan Del pueblo Qué inteligencia Usted lleva este país Hacia adelante Presidente Estamos tomando ciertas medidas Estamos tomando medidas Desde el año 59 Si se han dado cuenta La hemos tomado con pulgada Con centímetros Con metros Con todo Con larga Con barra Y nunca nos da No pero vamos bien jefe Porque aquí quizás Nuestros seguidores Y bueno Este programa De Contilo Que rasga directamente Eso La costura A esos odiadores Queremos saber Qué avances van a ver En el sentido del socialismo Qué nos trae el socialismo De nuevo Bueno Este año vamos a luchar A ver si logramos algún día Tener un poco de transporte Guau Estamos luchando Ahora transporte Ahora estamos luchando Durísimo Para aquella gente Que está yendo a Nicaragua A ver los volcanes Y todo ¿Le van a facilitar Transportación a...? Un poquito Vamos a ayudar Vamos a ayudar Qué grande Y después vamos a tener que Ver si importamos A alguna población De otro país Guau Porque nos estamos quedando Sin conterráneos Sin conterráneos Es una de las misiones De nosotros Qué grande Quedarnos solos Aquí en la isla Y que convivamos Los revolucionarios Nada más acá Bueno jefe Quisiera decirle Es todo lo que merecemos El país Yo creo que sí Y queremos también En modo de nosotros Como jóvenes Que llevamos hoy en día Este medio De las redes sociales Garantizarle a usted De que vamos a estar Siempre a su lado Tratando de llevar Esas conquistas Que usted Y nuestra revolución Nos ha puesto en las manos Muchísimas gracias Ahí estamos Espero que el programa De Contilo Sí Esté constantemente Arriba de las redes ¿Usted cree? Sí Pero de las sociales De las otras redes La de Solo nosotros Solo nosotros Solo nosotros No ustedes no Ustedes las redes No puedo también Estar en el grupo De las otras redes Bueno si se porta bien Sí Puede comerse Su ropita vieja Un picadillito Gracias Humberto Le dieron su carrito También A mí me Menorgué Sí Pero Humberto Humberto es un perrito De raza Humberto Me falta mucho Por llegar ahí Ahí a ese nivel Porque Humberto Ya es de los que Lo coge por aquí Sí Y no chilla No chilla No chilla El día que lo cojan Por acá Ahí va a llorar Ahí va a llorar Es una gente Muy consagrada Muy importante Sobre todo Hasta el día Que le pisen el callo El día que se lo pisen Estamos convencidos De que el día Que se lo pisen Que a él se lo han pisado Varias veces Sí De ese día Sí Ya nosotros sabemos Que va a ser un gran traidor ¿Usted cree? Sí Él posiblemente vaya Para traer también Bueno Luego está Por eso Humberto Nada presidente Agradecerle Nunca pensamos Que iba a venir A este modesto programa De nuestro ICRT Acá Con esta invitación A acceder Y venir a contarle Siempre la verdad Al público Seguidor que nos ve Me encanta Me encanta el programa Y espero Que nos volvamos a encontrar Claro que sí En el verano Tiempo de verano Más o menos Sí Tiempo de verano Por favor venga con Machi Que la queremos también Esas comidas riquísimas Que prepara con nuestros chefs Revolucionarios Que siempre va a estar Por allá Machi ¿Cómo está mi corazón? Machi es una belleza Machi muy atenta Saludos Saludos A Machi es fanática De las redes También le gusta Pero ella es de las dos redes Sí De las dos Y es memera También veo Que es mucho Con muchos memes Esa Machi te escapa Con el respeto Presidente No, no, no Con el respeto Y no sé Muy adicta Sí Al tema A Revolico A Revolico Como vende casi Como compra Bueno, eso nos va saliendo al aire No, no, no Ya pararon de grabar Pero las cosas que ella trae No son de Revolico Me disculpa Parecen marcas italianas No, no Pero las casas Sí las vende Son de aquí Las casas Las casitas que ha vendido Son de aquí Pero cuántas casas Ya se han descomisado Jefe ¿No? Aquí en ¿Qué podemos decir Que pasará para ella? Somos una escuela certificada En el estado de Florida De donde ofrecemos cursos de seguro Y taxes Aquí uno se siente en familia Uno sale 100% sin duda Y lo más importante Es que estudia Es totalmente el pedido Y más de 37 modalidades de curso De taxes y seguro Curso completamente online Y del curso en aula Crea con nosotros La mejor profesión Y el mejor negocio En los Estados Unidos Dolby School Formando profesionales Para toda su vida Vamos a estar hablando De un tema Que puede ser interesante Para muchos de ustedes Presta mucha atención Está la lista De los negocios Que anunciaron cierres En el 2023 Mientras el expresidente Domina las encuestas Peligro Tenga mucho cuidado Han sido entrevistados Por diferentes cadenas De televisión La ARS Completamente fuera de control Algunos le han encontrado Algo de relación Estén alertas A sus alrededores Welcome to Miami Tu sueño americano Empieza aquí Mi primer trabajo Fue un subway El sistema crediticio americano Es la base De este país Este es un país Lleno de oportunidades Empecé a trabajar en subway Estuve trabajando Por varios años Como seguridad Estoy muy agradecido De esta tierra Que me permitió ser yo Lo que venga Tiene que trabajar Y con tu trabajo es digno Es difícil Pero todo se puede lograr Puerto Tuma allá Tiene que trabajar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí la casa me fascina. Muy bien. ¿Y cuál es el objeto más raro de tu habitación? ¿El más raro? Objeto más raro de tu habitación. ¿Hay algo raro en la habitación? Sí, cómo no. Siempre hay cosas raras. ¿Ejemplo? Yo tengo en mi habitación una escultura chiquitica de madera así, que yo todavía no sé lo que es, pero la tengo. Y es extremadamente rara. Es una cosa que es una figura media extraña, no es ni siquiera un abstracto. Es como que quisieron hacer un rostro de alguien, pero no sé quién es. Y lo tengo ahí, no sé. ¿Y no has querido deshacerte de ella? No, porque algún día sabré quién es. ¿Y no recuerdas quién te lo regaló, cómo llegó ahí? Sí, me lo regaló León y Chazo, director de cine. Ah, bueno. Que lo compró en una tienda en la calle 8 y le gustó también. Es una cosita muy rara. Es como un rostro que parece de alguien, pero no sabemos quién es. No tiene carnet en el bolsillo, nada. Lo he revisado por todas partes. Tiene una camisita a lo más bien hecha, todo. Déjame verlo, después nos va a mandar una foto de eso. Ah, sí, por favor. A ver si aquí la gente también puede dar su opinión. Quizá alguien que nos está viendo reconoce el rostro. Es una cosa muy rara que no lo conozco, pero está en mi habitación. Ah, mira qué bien. Díaz Canel sin casa, eso. Hablamos de la obra. Esta obra está en el Teatro Trey a las 8 de la noche, los viernes y los sábados. Una comedia de los Pichiboy, dirigida por Alejandro, el Pichi. Y actúa un elenco maravilloso donde está Marquito de los Pichiboy, Alejandro de los Pichiboy, está Sahari, la actriz, está Vladimir Escudero, Guillermo, Guille. Hay mucho elenco cubano, por no decir todo elenco cubano, pero la obra es solo para los cubanos o este que es un público muy latino? Yo creo que todo latino que vea la obra se va a identificar. Porque la mayoría de los latinos que estamos acá hemos pasado por esos gobiernos absurdos, por esas repúblicas bananeras. Y el que no aprende. Nos han hecho mucho daño. Y el que no va y aprende. Pero aparte de eso, la obra es una comedia de una actualidad tan grande que se van a sentir identificados, aunque no sean cubanos. Aunque no sean cubanos. Y van a aprender lo que no tiene que pasar en su país. Pues la invitación está hecha, para que vayan al teatro. Los viernes a las 8 de la noche, los sábados también a las 8 de la noche, en el Teatro Trade, las 8 y las 37 avenidas. De verdad que van a pasar una obra y un poco... El puesto a dedo sin caso. Mira, dime una cosa. ¿Tú qué haces de Díaz Canel? No sé si cuando te toca hacer ese personaje y luego te lo quitas, es como que te quitas un peso de encima. Por lo odiado que es ese personaje. Sí, mira, tú sabes qué me pasó a mí cuando yo lo hacía y él hizo lo de mandar al pueblo a la calle a luchar a los cubanos, a fajarse con los cubanos. Cuando trató de hacer... No es una guerra civil, porque la guerra civil es cuando el pueblo tiene armas y Cuba nadie tiene armas. O sea, no era... Los ciudadanos. Él lo que invitó fue una masacre. Atacaron a un pueblo desarmado. Ajá, fue una masacre lo que invitó. A mí se me salió de adentro, no lo quería hacer. Y pasé como un año y algo que no hice el personaje, lo dejé de hacer. No le veía ninguna gracia. Claro. Y después, recordé unas palabras que tuve con el maestro Álvarez en el Teatro Tower, que hablamos del humor y de la fuerza del humor para cualquier proceso de liberación de un país como Cuba, como lo fue Polonia, como lo fue Alemania en su momento. La importancia del humor que se subestima desde las partes políticas. Hablaba porque yo le pregunté por qué él no tenía un espacio en Radio Martí que se escuchaba tanto en Cuba. Y me dijo, porque nunca han entendido que el humor es una de las armas más fuertes que tenemos para defendernos. De antaño. De antaño. Y no lo entendieron. Y él me lo dijo así. Me parece que no... Y yo le dije, es que en Cuba todo el mundo te escuchaba. Todos te escuchábamos. Buscábamos el casete por donde quiera. Hacíamos lo indeseable por tener un casetito de la margen. ¿No fue ese consejo el que te llevó otra vez a volver a interpretar a Díaz-Canel? Y recordé cuando él me había dicho eso. Y ya yo sabía, ¿no? Porque lo he experimentado por el humor. Yo empecé a hacer humor en Miami. Yo no hacía humor. ¿En Cuba no hacías humor? No. Era teatro clásico. Hacía otro tipo de teatro. Y no hacía humor. Lo empecé a hacer en Miami. Y te digo una cosa. Ahí descubrí la fuerza del humor a la hora de defender un país, de democratizar un país, de que la gente abra su mente. Porque el humor no impone nada. No. Y además llega más fácilmente. El humor llega a la sonrisa. Pero incluso es importante lo que estás haciendo como tantos artistas que representan a estos tiranos, a estos dictadores. Y es mostrar la cara a través de la burla que ellos se merecen, la que ellos mismos provocan a través de toda la desfachatez y todo el ridículo que hacen. Estás haciendo algo importante para que las personas se vean reflejadas ahí. Y reflexionen. Y reflexionen en lo que están haciendo. ¿Hasta dónde puede llegar un puesto a dedo sin caso? Y lo que te respondo ahora a la pregunta. Cuando me lo quito, a veces siento... Me he quitado esa mierda encima. Perdón, si no se puede decir palabra. Dijiste una mala palabra, pero mala palabra... Vaya. Perdón, perdón, perdón. Dijo mierda. Pero no lo repita. Pero bueno, lo dijiste. Me lo quito y si... Fíjate que Adrián está con los ojos aguados. Ya, tranquilo. Ya lo disfruto. Disfruto. En teatro sobre todo disfruto mucho lo que estoy haciendo. Estás haciendo del malo, del odiado. Y cuando siento el odio que siente el pueblo de Cuba, el pueblo que va a verlo allí, la repudencia, el rechazo que siente, me da mucha alegría. Pero además no solo se burlan del puesto a dedo sin casa aquí en Miami, en el mundo entero, con todo el ridículo que hace. Hay que ordenar el ordenamiento. No, no, no. En Granadín, ¿cómo es? Amamos el amor y odiamos el odio. Es una de las que más me gusta. Granadín. Amamos el amor y odiamos el odio. Todo el mundo se ríe de él. Los memes, los memes por doquier, cada vez que mete la pata, eso es horrible. Sí, sí. Es cada vez que habla prácticamente. Realmente es muy bien. Es todo el tiempo. El otro día yo dije algo, ¿cómo fue? Que dije con el personaje. Yo no sabía que yo era tan simpático. Hasta que descubrí que un día dije algo y América Latina, el mundo entero se reía de lo que había dicho. Ahí fue cuando descubrí que soy un gran humorista. Yo le digo, yo hago ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, yo lo conocí personalmente a él. ¿Sí? Sí, yo lo conocí. Yo también. Y lo conocí en los años que él era secretario del partido. ¿Alguien de Cuba, alguien del gobierno, del poder de su familia, se ha puesto en contacto contigo? ¿Te han dicho algo? No, 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 no. Me han dicho cosas acá. Acá. ¿Te han dicho? ¿Qué te han dicho? Aquí se me han acercado mucha gente como que lo deje de hacer, que no lo haga. Ah, sí. Ahí está el comunismo metido. Un actor como yo no debe estar haciendo eso, que no sé qué cosa, que mi carrera es más importante. Y yo le he respondido lo que creo, ¿no? Mi carrera es tan importante como... Como la libertad de tu país. Y no sientes el olor a claria. Sí, sí. El olor a claria. Es que con este personaje tú haces dos labores, yo creo, ¿no? Primero tu oficio, tu profesión, y luego también una lucha, de alguna forma, aunque sea... Es mi manera de luchar. Exactamente. Aunque sea inconscientemente sobre la situación. No, es consciente. Ah, vale, pues conscientemente. Es muy consciente. O sea, eso es... Haces dos trabajos, dos papeles, dos funciones. Sí, es muy consciente. Estás entreteniendo, pero también estás, de alguna forma, luchando y enviando un mensaje, no solo al público, sino al mundo entero. Sí, hay gente que tiene la facilidad de pararse delante de un micrófono y hablar de toda la situación, de lo que está pasando allí, no sé qué cosa. Y yo lo tengo que hacer a través de la actuación. Y mi manera es esa. Eso es otra manera. O sea, Canel, lo hago con un personaje que me invente del pueblo, lo hago con un personaje como ministro, lo haré siempre desde... Hay quien lo hace hasta con un gesto, hay quien lo hace a través de la música, hay quien lo hace de muchas maneras. Sí, sí, y es importantísimo que lo hagamos todos, todos los artistas, que tengamos la posibilidad, la plástica, la pintura, el cine, Lilo lo está haciendo. No perder el compromiso. Las películas de Lechuga, a mí me encantan todos. El cine dentro de Cuba es muy lacerante para ellos, porque ellos no tienen ningún sentido del arte, ningún sentido del humor, y son los tipos menos receptivos que puedas conocer. Y la ovación para las personas que hacen todo eso dentro de Cuba y fuera de Cuba, pero dentro de Cuba mucho más. Y hay pintores que en este momento, a través de la obra, representan a un Fidel Castro que acabó, que todo lo tiene en ruina, que lo dejó en ruinas. No, 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 la plástica cubana siempre ha sido muy protestante, pero no ya la plástica, la música, el teatro, el cine, la radio. Yo creo que es un momento en que todo artista que se sienta responsable y con un sentido de verdad, de compromiso social con su país, con su familia, con su pueblo. Que aprovechen su talento también, ¿no? Que aprovechen su talento para expresar realmente lo que hemos pasado a los cubanos. Y lo que siguen pasando, tristemente. Hay un guión de cine de Jean Michel que se lo premiaron hace poco, que habla sobre toda la travesía de Nicaragua, Marien y todo eso. Que ojalá ese guión llegue a buen puerto, que llegue al cine. Yo hice esa travesía, la hice, la hice. Pero además, voy a decir algo casi al final ya, y es el placer que uno siente, la tranquilidad con uno mismo cuando uno dice lo que siente allí, dentro de Cuba. Y en aquel momento, ¿te acuerdas de las tripas de las gallinas decrépitas? Diciendo al pueblo que le van a sacar millones de tripas, de restos, no sé qué. Cuando yo le digo, las tripas se las comen ustedes. Los restos se los comen ustedes. Al otro día ya me sacaron de todo, me vetaron, pero desde entonces siento una libertad desde el alma. Que es la libertad que la gente no entiende. Que es la libertad de que no se trata de estar preso o no, es cuando tú te consideras libre de decir lo que piensas, y nadie te ata, no lame zapatos, y eres un tipo ya a partir de ese momento mejor persona y más preparado. Aprender a decir que no y decir la verdad y ser sincero, a veces cuesta mucho, pero cuando lo logras, eres muy feliz. Lo que no cuesta es ir al teatro. Vayan al Teatro Trail, por favor, los viernes y los sábados, vamos a disfrutar de esta super obra que tiene por ahí el título completo, que es Puesto a dedo sin casa. Eso, el Puesto a dedo sin casa. Una comedia maravillosa en lospichiboy.com y elpuestoadedo.com. Ahí entra, puede comprar las entradas. Sí le garantizo que se va a divertir mucho, mucho, mucho. Hacía tiempo que no ha sido una comedia tan buena. Dice La Sierra con ellos también, que era muy fabulosa, pero esta comedia está insuperable. Amirable y todo nuestro respeto. Un aplauso para Adrián Más. Adrián, gracias por aquí. Vamos, gracias a ustedes. Esta es tu casa, regresa cuando quieras y muchísimo éxito en el teatro con la obra. Gracias, gracias a ustedes. Mañana volveremos Only Miami Live. A las ocho y media puntuales. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias. Gracias.